Suenan tambores de guerra. La legendaria ciudad de Troya arde a manos de la coalición de guerreros saqueos. El fuego ondea por encima de los indomables muros de la ciudad, mientras que el poderoso Aquiles agoniza en el tumulto de la batalla. El joven troyano Eneas, hijo de Anquises y la diosa Venus, tras haber defendido su ciudad, escapa con su anciano padre y su hijo Ascanio, emprendiendo un largo periplo por el Mediterráneo que le conducirá a ser rey y progenitor del pueblo romano. El contexto bélico es la antesala del suceso representado en el cuadro, el cual se denomina Eneas narrando a Dido las desgracias de Troya, del pintor neoclásico francés Pierre Guérin. Retomando la obra, se trata de un boceto de dimensiones teatrales, realizado en óleo sobre lienzo y ubicado en el Museo del Prado, en concreto expuesta en la Sala 63. La composición pictórica, que data del año 1815, destaca por la pureza de sus líneas, por la armonía de los colores utilizados y por la expresión de los rostros. La obra representa el momento en el que el guerrero Eneas, sentado y coronado con un casco romano con Penacho, narra la tragedia de Troya a la reina Dido, la cual se haya tumbada en un diván y escucha el propósito del héroe troyano de fundar un nuevo reino. La escena del cuadro se fundamenta en el cuarto libro de la Neida, escrita por el poeta romano Virgilio, en la cual el joven troyano y la reina de Cartago se enamoran gracias a la mediación de Cupido. Situado junto a Dido y portando un gorro frigio. Según la mitología, es la diosa Juno la que provoca la tormenta que obliga a Eneas a desembarcar en Cartago, con la intención de que no cumpliera su cometido, pues aún guardaba rencor a los troyanos tras lo sucedido en el juicio de París. No obstante, Cupido interviene y con la ayuda de Mercurio recuerdan a Eneas la finalidad de su aventura. Por tanto, el joven troyano se embarca de nuevo en su viaje hacia el Lacio y Dido, abandonada por su amante, ordena construir una pira monumental en la que deposita ropajes de su amado. Tras caer la noche, al amanecer, desolada por la tristeza, atraviesa su cuerpo con la espada de Eneas, propiciando la futura rivalidad entre el pueblo cartaginés y Roma. ¿Creéis que este relato mitológico fundamenta el origen del pueblo romano y su enemistad con Cartago? ¿Pensáis que la representación de los ropajes y elementos decorativos que se aprecian en la pintura reflejan la realidad? ¿O es un anacronismo? Y por último, el emperador Augusto manifestaba provenir de la estirpe del heroineas. ¿Consideráis que este relato fue utilizado para exaltar a la figura del gobernante? ¿Quizás lo utilizó para justificar su posición? ¿O quizás se tratase de un altavoz propagandístico? ¿Podríais identificar una situación similar en la actualidad? Sea como fuere, la excepcional pintura presenta un momento vital para el origen del pueblo romano, situada entre el misticismo y el histórico. Muchas gracias por la atención. Espero que te haya gustado. Y sin duda, te recomiendo visitar el Museo del Prado para apreciar la obra en todo su esplendor. ¡Un saludo! 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 ¡Un saludo!